Estamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. El día de ayer una emisora de esta familia RCC Media, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, dio una entrevista y expuso ahí un postulado que Manuel ya se ha hecho referencia en su comentario, pero yo quiero ahondar desde otro ángulo porque lo que él dijo ahí eso es inédito y podrá ser tal vez el primer punto de inflexión público de lo que tengo ya una semana tratando en este espacio de que Luis quiere su 40% para ganar las elecciones. El señor Homero Figueroa, que no solo es vocero, sino que dirige también o es la cara de las estrategias del gobierno de la República Dominicana, ha enunciado que por la vía popular va la reforma a la constitución, va. Y yo no sé si es que la formación jurídica como abogado y de derecho internacional me da una acepción bastante estatocentrista en cuanto a lo que es el cumplimiento de las normas y sobre todo desde el supremo de la nación. Usted jura a la presidencia de la república para cumplir, hacer cumplir la norma, pero cuando usted ajusta la norma a su conveniencia política, usted dejó de ser presidente de una nación. Usted empieza el umbral y el camino a tener un escenario totalmente dictatorial. Y ya atisbo lo hemos tenido en algunas vertientes. Solo recuerdo el hecho inédito e innecesario de haber nombrado al director del INAPA violando la ley. Y como él mandó ese decreto, mandando ese señor, y ese era el que iba ahí, ah pues para no quitar su decreto, él entonces mandó a modificar la ley al Congreso Nacional para ajustarlo a una sola persona en la dirección del INAPA. Y eso desde ese momento me chocó a mí con respecto a cómo fue el devenir del proceso electoral enfrentando al sátrapa de Danilo Medina. Y yo dije, pero si a Danilo lo combatimos por esto, ¿cómo es que Luis Abinader, que combatió eso, viene a violar una ley teniendo ahí, señores, a don Antoliano Peralta como consultor jurídico, que no hay mejor filósofo del derecho ahí aplicando derecho como don Antoliano. Pero eso quedó ahí. Y bueno, y ya pasó. Letá se moi, decían los franceses, cuando el soberano confundía, bueno, el mandatario confundía o se abrogaba la función de soberano, porque el soberano es el pueblo, y en una democracia donde nuestra Constitución establece claramente es que es un gobierno representativo que el colectivo delega mediante mecanismo de elección popular su representación en la toma de decisiones a través de los distintos gestamentos del Estado, como es el Congreso Nacional y la Presidencia de la República. Entonces, yo me pregunto si es que desde el gobierno de Luis Abinader están mandando a una insubordinación popular promovida del Estado en contra de la institucionalidad del Estado mismo. Y sería un hecho totalmente paradigmático no por el hecho en sí mismo, sino porque quien domina el Congreso es él. El PRM tiene mayoría en ambas cámaras. Ah, es que para modificar la Constitución le hacen falta 31 votos. Y si hay que buscar un colchoncito, hay que llegar a 40 votos. Ok. Entonces, como los 40 votos o son muy caros, o la psiquis que tiene el PRM, esa cultura de oposición que la graficaron cuando hicieron y se inventaron los juicios populares aquellos, tal vez ahora del Estado quieren promover lo mismo. Eso igual sigue siendo insubordinación popular. Y es altamente lesivo y peligroso para la democracia en un escenario de crisis económica, de crisis sanitaria, de tanta deuda social acumulada y sobre todo en un gobierno que no tiene las mejores credenciales ahora mismo en su colectivo va en aceptación y valoración de su gestión. No es verdad que lo más recomendable sería promover aquí una revuelta desde el Estado mismo en contra del Estado mismo. Eso sería ya inédito, insisto. Yo preferiré porque no voy a ser yo la bujía que encienda este debate, pero yo preferiré no ahondar más sobre el particular entendiendo que se trató de un desconocimiento a plenitud, lo cual ya de por sí es gravísimo, de parte del vocero de la Presidencia de la República haber enunciado ahí y fue tan enfático que hasta él mismo dictó el titular del comentario. Sí, estoy tan seguro de lo que estoy diciendo. Es más, el titular es este. ¿Cómo? Y si el gobierno irá con el pueblo a reformar la Constitución. ¿Cómo? Y la Asamblea Nacional revisora porque lo que usted está proponiendo in verbe leguleyo es una constituyente. Lo que más se puede asemejar a lo que usted plantea una constituyente, pero para lograr la constituyente tiene que someterla al Congreso como quiera para aprobarla por una ley de convocatoria a la revisión de la Constitución y que la revisión sea mediante una constituyente y el Estado nombra a los constitucionalistas para que si le estoy ahorrando ahí decenas de páginas de lectura para que usted entienda lo que es una constituyente porque usted no puede venir aquí a esta nación y promover el anarquismo para sustentar un afán político electoral de su presidente porque cuando empieza a actuar en contra de la institucionalidad del colectivo a lo cual insisto en campaña se puso al frente de eso de esa misma tendencia ya usted deja de ser el presidente de todos usted empieza a actuar como un mezquino más del sistema de tantos que hay y que no necesitamos más entonces yo espero y estoy ansioso de que el presidente Luis Abinader dé un frenazo a lo que ya él autorizó a una cacería de legisladores para comprarlos y modificar la constitución y andan buscando el dinero ahora andan andan creativos buscando el dinero no sé si estos escándalos tienen que ver con eso pero el asunto está en que yo espero que el presidente frene eso porque el que el primero que se va en una poblada en esta circunstancia que implicaría la ruptura del estatus quo político de esta nación es usted señor presidente rumbo de la mañana y y